La Iglesia Católica pidió al Gobierno de México, así como a autoridades municipales, estatales y federales, dejar de ver a los migrantes como criminales y darles un trato digno y humano. Agregó que la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, en la que 39 migrantes perdieron la vida, no debe quedar impune. La Iglesia también señala que aunque ya se generaron órdenes de aprehensión para castigar a los responsables, la deuda social con los migrantes no termina ahí. La noche del lunes 27 de marzo se registró un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, el cual dejó 39 muertos. De ellos, 6 eran hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 1 colombiano y 7 venezolanos. El suceso también dejó 28 migrantes heridos.